ADEXE y NAW tienen una agenda repleta de actividades y pocas son las oportunidades para disfrutar un día libre, por eso aprovecharon para visitar Papalote Museo del Niño. La química entre estos hermanos españoles se dejó ver mientras se divertían haciendo burbujas y hasta paseando con dinosaurios. Recientemente estrenaron el sencillo Cintura con Cintura, cuyo video fue grabado en una playa y nos compartieron con qué artistas les gustaría pasar un día de diversión con mar, arena y sol. Me encantaría con algún artista que baile súper bien, Jason Derulo por ejemplo, para estar bailando todo el rato porque estaría genial. Yo con Shakira, pues también porque bailo bien. ¡Gracias!